hola amigos cómo están espero que muy bien en esta ocasión les traigo un nuevo tutorial en el programa con el trauma vamos a aprender a crear un pdf interactivo como ves acá tengo el pdf lo ves acá tenemos para música a qué se refiere que un pdf sea interactivo pues que funcione que tenga hipervínculos y ellos te lleven a páginas correos y demás por ejemplo en la parte inferior de este pdf tenemos cuatro botones observa acá este que es para youtube para facebook para twitter y también para enviar correo electrónico ya vamos a comprobar si funciona por ejemplo voy a hacer clic acá y automáticamente como ves se va a abrir mi página de youtube muy bien y lo bueno de este pdf en core draw es que va a funcionar no solamente para computadoras sino también va a funcionar para celulares muy bien dicho eso vamos a aprender a crear dicho pdf nos vamos a con el draw acá lo tienes funciona para cualquier versión desde el core 3 core el 5 6 7 etcétera ya muy bien lo que tenemos que hacer es el diseño no lo primero que se hace es el diseño que lo tengo yo todo está hecho en en core el draw y en la parte inferior lo que tenemos que hacer es los vínculos acá no la parte inferior los vínculos acá tengo los botones que están hechos con el draw también puede ser una imagen no no hay problema si fuese una imagen también va a funcionar muy bien lo primero que tenemos que hacer es habilitar la ventana de los vínculos como lo hacemos pues te vas al menú ventana ahí y te vas donde diga ventanas acoplables no hay donde diga ventanas acoplables y buscas donde diga enlaces no lo buscas de acuerdo a la versión de core el que tengas y haces clic acá donde diga enlaces y marcadores hacemos clic y como ves en la parte derecha pues se va a abrir esta ventana ya entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente vamos a hacer clic al botón este botón lo hemos agrupado no control g para agrupar luego de eso en la parte inferior observa acá tenemos tres opciones lo que son nuevos enlaces marcadores y nueva imagen enlazada hacemos clic al primero ya donde diga nuevo enlace a este que tiene como cadenita presionas y observarás que hacia acá te sale pues el http tenemos http https fp s ftp mail file y marcadores los más usados cuáles son actualmente tres no que es http http seguro y el mail ya muy bien hagamos con el primero voy a escribir mi canal de youtube simplemente escribes www.123 no siempre colocando eso youtube.com y la el nombre de tu canal enter ya y como ves acá lo que ha sucedido es que le ha salido como unas líneas rojas no si lo ves significa que lo has hecho correctamente vámonos al segundo nuevamente hacemos clic acá al nuevo enlace elegimos pues la dirección escribimos www.facebook.com el nombre de tu fanspage fanspage tiene que ser página de facebook muy bien enter y como ves también ya se hizo el vínculo vamos para acá nuevamente hacemos clic a la cadenita y escribimos nuestro twitter twitter www.twitter.com slash el nombre de tu twitter también podemos hacerlo para otras redes sociales como sea instagram y demás vamos a crear un vínculo hacia nuestro correo electrónico para que nos envíen un mensaje bueno hacemos nuevamente clic acá al dibujito luego a la cadenita pero no vas a elegir http vas a elegir el mailto ya el mailto nos permite enlazar o enviar directamente un mensaje vía correo electrónico ya le hago clic acá y acá lo que vas a hacer es escribir tu dirección de correo en mi caso voy a escribir uno de los míos así y me puede ser gmail puede ser hotmail no hay problema ya entra y como ves acá ya salen los enlaces y acá les sale como un sobre no no bien significa que ya hemos hecho los hiper vínculos ahora lo único que nos falta es crear el pdf para ello nos vamos al archivo guardar como acá le hacemos clic y acá vas a elegir el formato pdf ya este de acá haces clic donde diga pdf le pones un nombre yo lo voy a poner afiche corel muy bien pones guardar se te va a abrir esta ventana en este caso pues voy a usar todo el documento no algunos cambios color lo dejamos tal como está rgb dado que es un pdf visto en celular el documento marcamos enlaces marcadores y miniaturas lo demás lo dejas tal cual está ya no te olvides que este pdf sirve tanto para celulares como para computadora ya en la descripción del vídeo te voy a dejar otros tutoriales para ver cómo se hace un pdf interactivo en photoshop y en illustrator muy bien espero que te haya servido este tutorial si fue así dale un like a este vídeo suscríbete al canal y nos vemos en otra oportunidad muchas gracias cuídense mucho no 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 no